Probablemente te hayas preguntado sobre el estereotipo o el tipo ideal de las mujeres que te rodea, ya sea por querer acercarte a ese ideal o por simple curiosidad. Antes que nada, debemos entender que los estereotipos, ya sean de belleza o de comportamiento, están mediados por el contexto, la cultura y lo que esté de moda en ese momento. Y para nadie es un secreto, lo que vemos en TV y redes sociales influye en nuestros gustos. Desde la Grecia antigua se ha venido venerando el cuerpo atlético y que represente las habilidades físicas y la masculinidad. Esto principalmente reflejado en la belleza física, sin embargo, también se podría apreciar la personalidad y lo que se consideraba atractivo para muchos. El dominio y la fuerza eran rasgos que todo hombre deseaba tener para aquel entonces. Y esto aún se ve en la actualidad. Aquí entra el dilema, lo que los hombres consideran atractivo muchas veces puede ser alejado de los estándares femeninos. Por ejemplo, en los años 80, la tendencia seguía la corriente de los cuerpos fuertes pero ocultos, con rasgos faciales pronunciados y personalidades dominantes. Aunque esa moda no era lo que acostumbran a usar los hombres ideales actualmente. Se caracterizaba por colores brillantes y saturados, ropa ajustada a un cuerpo delgado y tonificado, y peinados cortos, oscuros y con permanentes. A las mujeres les enloquecía los pantalones ajustados y la ropa de cuero, los hombres relajados y coquetos. Y por supuesto, el estatus era algo importante, muy importante, aunque esta es una característica de la mayoría de las épocas. A diferencia de los 60s y 70s que era el auge del rock, el atractivo estaba en el cabello largo, ropa oscura y guitarristas carismáticos. La figura femenina usualmente sigue al hombre exitoso y genial. Las corrientes se establecen a partir de tendencias sobre todo en personas famosas. Así que si en esta época el rock era lo importante, créeme que los estereotipos se basarán en el cantante famoso y se convertirán en lo más atractivo. Por ejemplo, la rebeldía de un cantante de rock se reflejaba en su forma de vestir. Y a pesar que para la época, el utilizar maquillaje siendo hombre se consideraba tabú, al utilizarlos, estos personajes importantes se convertían en el atractivo del momento. A partir de ese punto, los estereotipos empiezan a cambiar, principalmente por la influencia de Hollywood, viendo actores con rasgos faciales pronunciados, pero un poco más delicados que en épocas anteriores. Barba, cabello pulcramente peinado, ojos azules caucásicos y por supuesto, un cuerpo tonificado y delgado, con personalidades divertidas y un poco más sensibles y seductores. Aquí empieza a ver un cambio en la percepción de la masculinidad y lo que significaba. En el pasado, se pensaba que los hombres debían exudar fuerza y no tenían permitido demostrar sus emociones y se categorizaban ciertos comportamientos como afeminados, y con comportamientos correctos como el dominio frente a la figura femenina y el liderazgo obligatorio. La música pop y los boy bands empieza a cambiar los gustos de las mujeres jóvenes y lo que resultaba atractivo para ellas en esa época. La delicadeza de los rostros, la sensibilidad con la que se expresaban y el romanticismo de las situaciones, tener empatía hacia lo que quiere una mujer y trabajar intencionadamente en la química y lo que ella quería. Por supuesto, la moda es un factor importante, que como mencioné antes, esta época se caracterizaba por actores elegantes bien vestidos, pero por el lado artístico estaba el boom del pop, los trajes extravagantes y la presencia escénica. Llegando a la época de los 2000, la moda se centraba principalmente en la ropa holgada, peinados extravagantes, ornamentación en la vestimenta y por el lado de la personalidad, se buscaban hombres con dinero y que estuvieran al día con la tecnología de aquella época. Además que los estereotipos de famoso se convertían poco a poco en lo que conocemos actualmente. Desde ahí se comenzó a enaltecer la figura esbelta y ancha, como en épocas anteriores tonificada, barbas, hombres con cierto bronceado, ojos claros, cabellos rubios y lacios. Esta figura de hombre natural con barba y cabello aún sigue pareciendo atractiva para algunas mujeres en la actualidad, pero poco a poco esta tendencia ha ido cambiando. Actualmente, estos estereotipos dependen mucho de cada mujer, ya que su contexto y lo que consume en internet influye directamente en lo que le gusta, y como hay tanta variedad, ellas pueden seguir una corriente u otra. A muchas mujeres les sigue gustando los hombres anchos, musculosos, que tienen bello en el pecho, y también hay mujeres que les gustan los hombres con panza o cuerpo de papá, y hay aquellas que no les interesan los estereotipos y prefieren un hombre que la entienda y tenga los mismos gustos que ella. Pero aún hay más en esta actualidad, apenas la década está comenzando, y no puedo dejar pasar una de las corrientes más poderosas que se viven en el ahora. Por un lado, tenemos a los actores de Hollywood más modernizados, pero que siguen teniendo en promedio cuerpos esculturales, mandíbulas fuertes y mirada profunda. Y por otro lado, tenemos la elevación de la cultura de K-pop y los rasgos asiáticos. El K-pop trae consigo ciertas características que han afectado en cómo la mujer ve la masculinidad y los rasgos atractivos. Si bien, es cierto que en Asia, principalmente en Corea, el canon de belleza está más enfocado en la suavidad del rostro, con piel perfecta, sin vello corporal, peinados diferentes y coloridos, sobre todo en hombres famosos, utilización de maquillaje, moda experimental sin género, cuerpos delgados pero tonificados, y lo que se conoce como la androginia. Un término muy interesante, la androginia es un balance entre rasgos demasiado marcados, la masculinidad, y rasgos suaves, la feminidad. Pero se está viendo que la referencia del atractivo tiende hacia allá. Un hombre que no es demasiado tosco en su apariencia, y más bien, es un poco delicado, con personalidad suave, que no le molesta mostrar cómo se siente. Pero este tipo de tendencia termina caducando rápidamente, y si se promedie a lo largo del tiempo las tendencias en el atractivo masculino, se puede resumir que lo más atractivo siempre son los rasgos que denoten más estatus. También hay un rasgo que las mujeres actualmente les gusta, es la inteligencia. Si un hombre se muestra inteligente, seguro de sí, y con esta sensibilidad que hablamos, probablemente atraiga a varias mujeres. Pero también se puede concluir, la próxima vez que quieras conquistar a una mujer, te recomiendo no hablar con tus amigos. La visión femenina es bastante amplia y fluctúa por muchos factores en su entorno. Mi consejo es que si una mujer te gusta, obsérvala y por supuesto, pregúntales discretamente qué te gusta. Si le gusta el Kpop, ya tienes tu respuesta. También hay encuestas y estudios hechos por científicos sobre este tema. Si te interesa, te dejo el video por acá. Antes de que te vayas a verlo, me gustaría que le dieras un like a este video, así sabré que te gustó el contenido. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo y hasta pronto.